Hola, ¿qué tal? Pues bueno, como supondréis voy a hablar del partido Elche 1-Celta 1 Un partido que bueno, podría, y comentaré más tarde seguro, analizar de una forma medianamente objetiva, en frío Hablar de las decisiones arbitrales, de lo que me pareció el rendimiento del Celta, tanto a nivel individual como colectivo Pero quiero empezar por el otro lado, quiero empezar por mi valoración subjetiva Y yo personalmente, que por supuesto no es algo que le tenga que pasar a todo el mundo Yo me lo pasé muy bien viendo este partido, desde el 6-0 a la vez creo que no me lo pasaba tan bien ¿Por qué? Bueno, básicamente porque fue un partido divertido de ver, con ocasiones y que pudo caer para cualquier lado Desde luego, yo soy aficionado del Celta y muchas cosas del equipo no me gustaron Que eso, un 1-1 contra el Elche, a un equipo que quiera aspirar a salvarse de forma holgada Pues es un desastre el resultado, porque es el peor equipo de la liga, vamos, de calle, son malísimos El portero seleccionó, fue un despropósito, la defensa del Elche era un despropósito Y ya creo que quedaron sextos en segunda el año pasado, no sé si ficharon o no ficharon mucha gente Pero lo que vi hoy, pues, el Celta no se va a ver en otra Contra un equipo que conceda tanto y que, bueno, que realmente el Elche pudo ganar el partido Bueno, pues eso, que no me pareció un partido brillante, ni mucho menos, pero me lo pasé bien viéndolo Algo es algo, ¿no? El partido empezó muy mal, empezó fatal para el Celta, un penalti absurdo en el minuto uno Que, sinceramente, bueno, el árbitro este ya lo conocemos, ¿no? Esto es lo que más me saca de quicio del partido El árbitro este ya lo conocemos Ya sabemos que es muy amigo del Celta, que va a pitarnos muy bien Un juego peligroso ahí, un tío del Elche que intenta una chilena Hugo Mayo hace un gesto rarísimo, le rebota la mano, penalti Empezamos bien, 1-0 Y hay que reconocer que 2-3 minutos después hay un penalti clarísimo del Celta al Elche Que no pita, yo creo que por compensar Que compensar un error anterior con otro error es cometer dos errores Pero bueno, yo creo que hubo ahí intención de no romper el partido Nada, el partido siguió, el Celta pues tuvo sus ocasiones Bryce Méndez tuvo dos Que, Dios mío, no se pueden fallar Si queremos un mínimo de seguridad este año, no se pueden fallar esas ocasiones Marcó Mina un tiro desde fuera del área Que, la verdad, de las ocasiones que tuvo el Celta fue la menos clara Un poco tragada del portero 1-1 y a partir de ahí, pues bueno Yo creo que el Celta, objetivamente, lo pienso Debió ganar este partido, tuvo más ocasiones Creó juego, planteó cosas Se veía más dentro de los errores que comete, por supuesto Porque, o bueno, el equipo da para lo que da Pues yo creo que dominó el partido Y comentar por parte del Celta lo más positivo que veo Es a Denis Suárez, me gustó mucho su partido Yago Aspas, pues tuvo dos clarísimas para marcar gol también Falló las dos Y positivo, pues no mucho más, la verdad Y en cuanto a lo negativo, pues sí que hay bastantes cosas En principio, el rendimiento de Murillo es preocupante Preocupante como poco Es un jugador que era un seguro de vida el año pasado Y yo creo que ahora estaríamos más seguros con Araujo y Edo Los errores de Murillo, lo débil que está Lo blando, lo fácil que le empujan, que le tiran Es que no es cuestión de un partido ya, es cuestión de varios Hugo Mayo, pues bueno Partido regular, volvía ahí, hizo un penalti minuto uno Bueno, digamos que ni sumó ni restó Lo cual no sé si es una noticia positiva Y nada, pues con lo que tenemos Pues yo creo que fue un partido entretenido al menos Voy a decir una cosa, tengo que decirla Jugar con Nolito es jugar con 10 No aporta nada Y no sé si su hueco será entrar al minuto 70 De revulsivo O no sé ni siquiera si tenemos a alguien mejor que poner por esa banda Pero así no se puede Bueno Joder Hablando del partido me doy cuenta de que no fue tan divertido Pero bueno, llevaba tantos partidos aburridos el Celta totalmente dominado Que mira, me hizo ilusión uno el que jugó mejor que su rival Aunque fuera por las carencias del Elche más que por virtudes de Celta Nada, un saludo a todos Y nada, nos vemos en próximos vídeos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!